A pesar de que por su costo económico predomina la dependencia en fósiles, el candidato a la gobernación por el PNP, el doctor Ricardo Rosselló, apuesta al gas natural para producir energía menos costosa, por lo que erradicó una propuesta de abrir puertas en la Autoridad de Energía Eléctrica a inversionistas a través de alianzas público-privada. Sin embargo, para la senadora Maritere González, esto es más de lo mismo. Aquí no puede haber más errores repetidos y la gente tanto pierde la credibilidad, las personas que aspiran. Así que Ricky obtiene esa presentación respecto a la autoridad y otros temas de la misma manera que ha obtenido otras cosas, plagiando, copiándose, y eso no le responde bien al pueblo de Puerto Rico. De igual forma, la senadora por el Distrito Mayagüez Aguadilla señaló que la delegación del PNP votó en contra varias medidas que buscaban reformar la autoridad. La propuesta de Rosselló no garantiza una reducción inmediata en la factura de luz. Sin embargo, el candidato a la gobernación confía en que los cambios significativos en beneficio del bolsillo del consumidor se den a largo plazo. Pero su plan no parece convencer a los de la mayoría, pues otro político que se opuso fue el senador popular Gilberto Rodríguez. Lo que hay que investigar es dónde se invirtieron los préstamos que cogieron. La mayor cantidad de préstamos se cogió en el 2014. Esos fueron donde mayormente se cogieron los préstamos. La mayor deuda de energía eléctrica se cogió en el 2014. Lo que hay que cuestionar es dónde invirtieron ese dinero. ¿Y se le extenderá el contrato al ISA? Eso es una prerogativa. Yo entiendo que debe rendir un informe, terminarlo y economizarnos ese dinero a esta altura como está la situación del país. Otro que reaccionó a la posible extensión del contrato al ISA Donahue bajo un cuadro complicado dentro de la AEE fue el representante por acumulación, Manuel Natal. El pueblo puertorriqueño entiende que hay una crisis fiscal en este país y es muy difícil aceptar que mientras se le está pidiendo sacrificios al pueblo puertorriqueño una empresa que contrata y lidera a esta persona del ISA Donahue reciba la cantidad de millones que han recibido por los pasados meses sobre todo porque no se le ha explicado al pueblo puertorriqueño cuál es el resultado de ese trabajo.